Los pueblos artificiales del empresario, el niño que se llama a su padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Aquí está bien! ¡No hay personas! ¡Sí, canada mamá! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Aquí está bien! ¡No hay personas no! ¡Estamos en un arco, Order ветví, o geen χ, ha, 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 ha ha, 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 ha.. Seba a la gente lo inicializar. ¡Sale! ¡Sale!